Susana Griso se ha roto por completo en plena emisión de Espejo Público en Antena 3. La presentadora no ha podido evitar romperse. Ahora, para rellenar los programas, están haciendo ecos de los testimonios de las familias que han perdido a personas en esta tragedia de La Dana. Ella está buscando desesperadamente a su marido. Se llama José Carlos Macario Gil. Tiene 63 años y desapareció por la riada cuando salía del trabajo. Esto de los desaparecidos se está convirtiendo ahora mismo en la punta de lanza de lo peor que podemos ver por aquí. Y ya hemos visto cosas malas. Él salió de trabajar el martes hacia Torrente y cuando acabó su turno fue hacia Aldaya para dejar el coche de la empresa. Sobre las 6 de la tarde le llamó su hijo pequeño de 11 años y le dijo No puedo hablar, está cayendo mucha agua, no veo casi la carretera. Te quiero mucho. Y ahí se cortó la comunicación. Hasta ahí no han tenido noticias desde hace ya 8 días. La presentadora Susana Griso se ha roto por completo. No sabía ya ni qué decir. Creo que esta imagen vale más que mil palabras. La mujer ha dicho, dice, estamos desesperados. Mis hijos, que son 3, lo están pasando fatal. Dice, ¿cómo se le explica a unos niños tan pequeños? Ninguno es mayor de edad. Lo que está pasando porque ni siquiera tú tienes respuestas. Dice, lo están pasando bastante mal. Cogen la chaqueta de su padre, se abrazan a ella porque huele a él. Duermen con ella y lo están pasando muy mal. Ayer vino el alcalde del pueblo para decirme que si los niños necesitan ayuda psicológica. Pues sí, sí. Y si ofrecen esa ayuda hay que recogerla. Es lo único que se le puede decir a esta mujer y tirar para adelante porque no queda otra. Reconstruir la vida como una buena mente pueda. Y evidentemente el duelo va a ser bastante fuerte en este sentido. Le han dicho, tú también vas a necesitar, dice, porque hay una posibilidad de que el cuerpo de tu marido no aparezca. Dice, han encontrado tres cuerpos en la albufera pero alguno tal vez esté en el mar. No sé si estás preparada para esa opción. Dice, me quiero hacerla fuerte pero las fuerzas se me van. Yo quiero tenerlo conmigo. Y si está muerto, por favor, quiero darle descanso y tenerlo. Que me digan algo. Todo esto entre sollozos. Susana no podía más. Han tenido ahí los tertulianos que tirar, que empezar a hablar para que ya se recompusiese. Porque es que es un testimonio fuerte. Dice, lo peor es la incertidumbre de saber qué ha pasado. Bueno, esto que estamos viviendo es muy duro. Yo creo que no hay palabras. Yo creo que en este sentido la televisión tendría que cortarse un poquito. No son psicólogos. Entiendo que la gente busca un poco desahogarse de alguna manera. Pero también creo que la función, y no digo que aquí se haya hecho mal en Espejo Público. La función es ayudarles con lo que sea. No meter el dedo. Y es muy fácil ahora mismo. Es muy fácil. Es desgraciadamente demasiado fácil. Al terminar lo que ha comentado esta señora. Se ha dirigido a los espectadores de Espejo Público. Perdónenme porque odio romperme de esta manera. Pero hay momentos en los que el cuerpo ya no puede más. Y los espectadores tampoco. En este sentido ya deberían cortarse un poco. Yo entiendo que está muy bien traer los testimonios. Está muy bien denunciar. Hay desaparecidos. Todo eso está perfecto. Pero me parece que también hay que cortarse un poco. Da la sensación un poco de que se está buscando la audiencia a través del morbo. Lamentablemente es una realidad lo que están pasando estas personas. La cifra son de 89 desaparecidos oficiales. Al menos denunciados. Aquellos casi 2.000 parece ser que eran las llamadas. Se ha bajado bastante la cifra. Pero para mí 89 como si son 2 o 3. Es una cifra que todavía es bastante alta. Bueno, hemos visto un momento televisivo de Susana real. Ni fingido ni absolutamente nada. Pero creo que se debería parar un poco con eso. Está bien mostrar la indignación de estas personas. Pero la televisión no puede actuar como un psicólogo. Si tienen expertos y psicólogos en las mesas, que hablen ellos con las víctimas y que les aporten los recursos y las ayudas que les pueden dar en materia de salud mental. Creo que va a hacer falta bastante especialmente para todos los ciudadanos de esos pueblos asolados por esta tragedia. Que yo creo que todavía no se le puede ni poner nombre.